La nueva norma busca eliminar el uso e ingreso de plástico de un solo uso en parques nacionales, reservas biológicas y monumento nacional a partir del 25 de febrero de 2021, seis meses después de su firma. Además, estipula que las áreas de conservación del SINAC fortalecerán las acciones dirigidas a la gestión adecuada de los residuos sólidos al interior de sus instalaciones. La prohibición incluye materiales tales como removedores, como son agitadores, pajillas, cubiertos desechables, tenedores, cucharas y cuchillos de plástico, vasos desechables, contenedores de alimentos, de comida rápida, pajillas plásticas, bolsas plásticas no reutilizables, botellas plásticas desechables y envolturas que no son parte del producto final. La directriz aplica para visitantes, investigadores, prestadores de servicios asociados, personas físicas o jurídicas que realicen actividades en el interior de estas áreas. A los funcionarios y funcionarias y en general a todo usuario que ingrese a las áreas silvestres protegidas y de no cumplirse exponen al decomiso de los objetos.